¡Suscríbete al canal! de las actividades que se tienen programadas para la Semana de Barquisimeto. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que está en medio de distintas actividades, de la organización y las horas previas a la elección de la Reina de Barquisimeto. Mucho compromiso con la ciudad a propósito del aniversario. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitar. Quisiera iniciar esta conversación hablando acerca del programa que se tiene preparado para la Semana de Barquisimeto. ¿Por qué hacerlo de esta forma? ¿Es una feria, una semana de actividades? ¿Cuál es la diferencia? Porque muchos, acá, muchos habitantes del Estado Lara, concretamente del municipio, quizás tienen una concepción o están acostumbrados a un tipo de actividades y bueno, a partir de hace exactamente dos años, las cosas han cambiado. Un tema de presupuesto, un tema de la economía venezolana en general. Bueno, el concepto es Semana de Aniversario porque dentro de esa Semana de Aniversario están incluidas una serie de actividades dentro de la cual está la feria como tal. La Semana de Aniversario implica elección de reina, presentación de artistas, conciertos, la carrera de Barquisimeto, el maratón de la ciudad, están incluidos regalos a la inauguración de obras y regalos a la ciudad y están incluidas las actividades dentro del complejo ferial que es lo que denominamos feria. En esas actividades van a haber tanto conciertos como exposiciones, bazares y actividades para niños. Por eso enmarcamos feria dentro de todo el concepto de Semana de Aniversario, incluyendo las actividades que se hacen en las parroquias foráneas de Iribar. ¿Cómo son las actividades en las parroquias foráneas? Más allá de hablar acerca de un cronograma de actividades, de una serie de eventos, es importante destacar lo que ocurre en cada una de las parroquias porque pareciera, y es el concepto anterior que se tenía acerca de actividades por el aniversario de Barquisimeto, que muchas de las cosas se centralizaban, todo era en el centro, incluso en el este de Barquisimeto. ¿Qué novedad van a haber, por ejemplo, en las parroquias? Bueno, tú sabes que el alcalde Alfredo Ramos, en su concepto que tiene de ciudad, él quiere incluir a todas las instituciones de todas las zonas del municipio de Iribarres, y las parroquias eran unas zonas que estaban en el concepto de celebraciones un poco abandonadas. Por eso él tomó, a partir del año pasado, hacer en cada parroquia una fiesta, que lo denominamos la fiesta en su parroquia. Este año hemos tomado parroquias, Bobare, Buenavista y el Cujitamaca para hacer actividades allí, se van a poner sus tarimas, se van a hacer los conciertos, música, bailables, para que las personas que viven en la parroquia no tengan que trasladarse hasta Barquisimeto para poder disfrutar de un día festivo en el marco de la celebración del aniversario de la ciudad. Tenemos parroquia Bobare, perdón, Aguedo Felipe Alvarado, que es Bobare, lo vamos a hacer el día lunes 7, el martes 8 vamos a hacerlo en Buenavista y el miércoles va a ser en la parroquia del Cujitamaca. ¿Cómo han hecho ustedes para destinar, entiendo, recursos quizás un tanto limitados, para este tipo de actividades, actividades recreativas que además son necesarias en todos los municipios, no todo puede ser trabajo, debe haber también una inversión para este tipo de recreación porque además potencia el turismo. Sí, tú sabes que en estos tiempos que estamos viviendo es muy importante tener algo de recreación porque no todo puede ser un estrés del día a día, de la situación país, de todo lo que estamos viviendo necesitamos algo de esparcimiento. En virtud de eso, el alcalde ha hecho alianzas con empresas privadas que nos han dado la oportunidad de nosotros ponerle la fiesta de la semana de Barquisimeto y ellos nos han hecho la inversión del capital. Tenemos la empresa regional que nos está apoyando con lo que son en las parroquias, la colocación de las tarimas, la colocación de los sonidos y una empresa privada que la empresa se llama RIM que es con quien hemos hecho la alianza que ellos están trayendo todo lo que es el talento de lo que se va a presentar tanto en las parroquias como en el complejo ferial. O sea, la alcaldía no está haciendo mayor inversión en lo que son estas fiestas de esparcimiento más allá de lo que cotidianamente se podría hacer. Esa gran inversión que le correspondería al municipio hacerlo lo estamos haciendo en alianza con la empresa privada que el productor ofreció una oferta pareció atractiva y vamos a trabajarlo con él. Dios mediante todo nos salga bien y el productor tenga buenos beneficios a cambio para que en años siguientes podamos seguir trabajando de esta manera que anteriormente también era una empresa privada quien hacía las contrataciones de los artistas pero era el municipio quien hacía todo el gasto para colocar e instalar toda la maquinaria que requerían para poder hacer este tipo de conciertos. ¿Estamos hablando de una inversión que asciende a cuánto? Mira, no podría decirte porque la inversión la está haciendo la empresa privada. ¿Pero por parte de la alcaldía? La parte de la alcaldía lo que se está invirtiendo en todo lo que se manda a la universidad como tal son 35 millones. Eso incluye lo del reinado es algo que está bastante costoso porque todo lo que es traer bailarines hacer opening colocar la tarima lo que hacen las chicas su preparación ruedas de prensa giras de medio eso tiene un costo más o menos alto y se va a presentar el grupo de los adolescentes se va a presentar Eso será el 5 de septiembre mañana sábado Ajá y la preparación de lo que es la carrera de la semana de Barquisimeto y los actos centrales de Barquisimeto protocolares como tal eso más o menos lleva un costo como tal Vamos a hablar acerca de bueno, las actividades día por día mañana sábado específicamente la elección de la reina de Barquisimeto ¿dónde será? La elección de la reina la vamos a hacer en el obelisco tú sabes que el alcalde ha querido darle mayor proyección al obelisco de Barquisimeto como tal de hecho se están haciendo una cantidad de obras para regalárselas a la ciudad entre ellas cabe mencionar que se va a abrir nuevamente el ascensor para darle vida al obelisco el mirador va a estar nuevamente en actividad esa es una cosa muy importante para nosotros a partir de las 5 de la tarde estaremos en el obelisco se hará la presentación de las chicas harán su opening allí presentaremos a la orquesta de los adolescentes se presentará el grupo Censao se presentará la banda Coctel y se presentará un chico que se llama Jean Pierre es un chico zuleano que estamos tratando de también darle vida al talento emergente no solamente a agrupaciones consolidadas como son los adolescentes y la banda Coctel sino también algún talento emergente es difícil incluirlos a todos quisiéramos poder incluirlos a todos pero de verdad que eso se nos ha hecho un poco difícil porque son muchos aquí en Barquisimeto hay mucho talento y escoger a uno o escoger a otro tendríamos que hacer que lo hemos pensado un concurso de talentos previos para poder incluir a los que tengan los que hayan ganado en ese concurso en las actividades de la feria ¿eso será a partir de las 5 de la tarde? ¿tiene algún costo ahí? no, eso es completamente gratis es completamente gratis contamos con el apoyo de la policía municipal la policía del estado van a estar los cuerpos de bomberos o sea vamos a tener resguardo de la ciudadanía tanto de protección civil como seguridad ciudadana bien vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos conversando con la presidenta de la corporación de turismo de Barquisimeto la licenciada Doris Escalona acerca de la semana aniversaria de Barquisimeto las actividades que ha preparado la alcaldía de Iribarren ya venimos con más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!